Bienvenidos a Significado Bíblico. En el día de hoy les compartiremos un video que habla de cuáles son los tres tipos de mente que menciona la Biblia. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! ¿Qué significado tiene realmente la mente en la Biblia? Debemos conocer el concepto que la Biblia tiene para la mente del ser humano. La Biblia define a la mente como no solo el centro de nuestros pensamientos, sino más allá. Dándole un significado mayormente espiritual al pensamiento y en el cómo la mente se implementa con nuestro ser y nuestra alma. En la Biblia, al hablar de mente se hacía referencia bajo este sentido a la palabra nous, Romanos 12.2. Se planteaba que el espíritu de cada persona era el responsable de los pensamientos y de las acciones, producto de nuestro día a día. Que era el espíritu la razón por la cual hacíamos lo que hacíamos. Si somos buenas personas y tenemos un buen espíritu, nuestros pensamientos serán buenos y, por ende, las acciones también lo serán. Seremos seres bondadosos, gratos y condescendientes. Tipos de mente según la Biblia Entendiendo este concepto, la Biblia también plantea que existen tres tipos de mente en el ser humano. Te explicamos brevemente a continuación cuáles son y qué comprende cada una de ellas. Persona con una mente natural Este apartado comprenderá al hombre como ser irracional, natural y, por sobre todas las cosas, humano. Define que este tipo de mente la tiene un hombre capaz de cometer pecados y errores. Se le define a su vez como una persona escéptica cuyo espíritu no se encuentra a flor de piel y no tiene creencias en Dios. Tiende a ser egocéntrico y su alma no es totalmente pura. No hay fuente de poder ni de creencia en un Dios. 1 Corintios 2.14 Persona que posee una sola mente y buena Un ejemplo muy claro de este tipo de mente lo encontramos presente en el conocido José, el rey de los sueños, el cual tiene lugar en el libro de Génesis 39. Recordemos brevemente la historia de José para poder comprender el contexto de este tipo de mente. José era un hombre que fue vendido por sus propios hermanos como un esclavo a cambio de dinero. Al llegar como esclavo a Egipto, fue revendido a Potifar y con él se quedó, empleando funciones domésticas. Sucede que la esposa de Potifar sentía muchísimo deseo por José y le intentó seducir en reiteradas ocasiones, queriendo o intentando acostarse con él. José la rechazó en todas esas ocasiones, manteniéndose firme, pues él le era fiel a Dios. El mantenerse firme nos explica la definición de una sola mente. Persona con una doble mente o doble moral Un claro ejemplo para comprender este tipo de mente lo utilizaremos con el personaje de David. El cual aparece en la Biblia. La Biblia relata que un día David se encontraba en el techo de su palacio, cuando al voltear y mirar hacia un lado, vio a una mujer desnuda, Betsabe bañándose. Puedo apartar la vista, pero sencillamente no lo hizo. En cambio, fantasea constantemente con la mujer y con su cuerpo desnudo, deseando así acostarse con ella, pues le parecía una mujer hermosa. David dejó que estos pensamientos lujuriosos influenciaran sus actos, a pesar de ser un hombre puro que siempre había sido fiel a Dios. Sin cometer pecados anteriormente. Resulta que Betsabe era una mujer casada. Era además esposa de Urias. Esto tampoco pareció importarle. No lo detuvo. Se acostó con Betsabe. Y a los pocos meses, se enteró que la había dejado embarazada. David pensó en varias formas de intentar hacer pasar a ese futuro hijo como hijo de Urias. Sin embargo, las fechas no eran creíbles. En conciencia de que se iba a conocer la infidelidad de Betsabe, David ordenó que Urias se posicionara en la primera fila de la batalla que iba a tener lugar próximamente. Esperando así que fuera matado fácilmente durante la batalla. Y así fue. Este es el claro ejemplo de un hombre que a pesar de que tiene su fe y su fidelidad a Dios, se deja llevar por sus deseos propios, por el egocentrismo, y en este caso, específicamente por la lujuria. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte, y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com